En esta zona de las medianías de Gran Canaria, las inclemencias meteorológicas han jugado en las últimas horas una mala pasada. Un desprendimiento de grandes piedras ha obligado a cortar una parte de la carretera Gran Canaria 223 a la altura de Barranco Hondo de abajo. La zona forma parte del paisaje cultural de Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria se han habilitado alternativas para los vecinos de la zona.